Hola, bienvenido al canal de Soria Natural. Soy Elena Lucas y hoy vamos a hacer macarrones de arroz al pesto. Eco-recetas con Elena Lucas. Los ingredientes para esta receta van a ser aceite de oliva virgen extra, albahaca, nueces, sal, tofu natural, ajo, piñones y macarrones de arroz. Comenzaremos la receta. Primero vamos a cocer los macarrones de arroz integrales. Entonces lo que hemos hecho es puesto a calentar una cazuela de agua y con el propio calor de la cazuela lo que vamos a hacer es introducir los macarrones. Necesitan muy poca cocción. Los echamos y los vamos a dejar reposar. Voy a cortar el tofu natural en unos dados y lo vamos a cocer un poquito porque queremos que se ablande para luego poder introducirlo en el pesto. Tenemos también el agua hirviendo y lo vamos a introducir y lo vamos a dejar como unos 5 minutos. Saco el tofu una vez cocido y así lo vamos a reservar para introducirlo en el pesto. Voy a realizar el pesto. Hemos partido el ajito en pequeño y hemos partido un poco la albahaca. Entonces comenzamos con el ajo y vamos a añadir los piñones unas poquitas nueces y lo que vamos a hacer es machacarlo todo esto ya para empezar a hacer una pasta. Se puede ver perfectamente que hemos uniformado la masa con los piñones, el ajito y las nueces y ahora lo que le vamos a añadir es la albahaca. Añadimos toda la albahaca. Le vamos a añadir unos trocitos de tofu. Y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a volver a machacar y a triturar todo para unirlo. Una vez que hayamos mezclado todo bien el último paso que vamos a hacer es echarle un poco de sal y lo vamos a ir ligando todo con aceite de oliva. Y hay que ir echando según nos vaya pidiendo la masa. Despacito y con paciencia. Ya tendríamos nuestros macarrones de arroz integral cocidos. Lo que vamos a hacer es directamente sacarlos. Pues vamos a echar un poquitín de aceite. Voy a comenzar a emplatar. Y vamos a poner lo que es nuestro macarrón de arroz integral en la base. Voy a hacer unas quenels con el pesto que hemos hecho con nuestro tofu. Le vamos a poner unos pillones. Un chorrito de aceite de oliva viejo en esta. Y vamos a acabar con unos brotes de alpaca. Y este sería el resultado de esta receta. Entra ahora en el canal de Soria Natural y descubre cómo llevar una vida más sana y saludable. Descubre maravillosas recetas realizadas por la estrella Michelin, Elena Lucas. Suscríbete ahora al canal de Soria Natural. Música Música Música